¿Cómo puedes lograr que la mayoría de las personas comprendan y asimilen lo que les estás tratando de explicar? Hola, soy Víctor Toscano. Los seres humanos asimilamos y aprendemos información de manera diferente. Hola, soy Víctor Pérez. Así es. Mientras algunos somos muy buenos escuchando instrucciones, otros necesitamos algún tipo de ayuda visual para aprender y recordar más fácilmente el tema del que nos están hablando. Y si tú utilizas ayudas visuales al hacer tus presentaciones, tu público se interesará más en tu presentación y les será más fácil recordar la información que les presentes, entre otras muchas ventajas. Entonces, quédate con nosotros para que puedas agregar ayudas visuales a tus presentaciones, logrando así que tu público disfrute y aprenda más sobre los temas que tú presentas. La mayoría de tus presentaciones se pueden enriquecer con ayudas visuales. Las ayudas visuales son cualquier clase de gráfica, fotografías u objeto físico que puedas mostrar claramente a tu público durante el transcurso de tu presentación. Las hay de varias clases, pero en este primer video de la serie te hablaremos de las ayudas visuales que no son electrónicas. Porque las ayudas visuales bien planeadas y bien utilizadas te traen varios beneficios. Ya te mencionamos que te ayudan a mantener la atención porque las personas relacionan lo que ven con lo que tú hablas. Correcto. Además, ayudan a las personas a recordar más vivamente tu presentación porque se les graba más la información cuando lo que escuchan va acompañado de una imagen o un objeto relacionados con el tema. También te ofrecen dos beneficios más. Uno, te ahorran tiempo. Porque muchas veces puede ser más fácil simplemente mostrar algo que ya dibujaste o un objeto físico que traes contigo que tratar de describirlo con palabras solamente sin poder mostrar el dibujo o el objeto. Yo quiero platicarte sobre un juego de inteligencia que estuvo de moda hace algunos años y que hoy está tomando fuerza de nuevo. Te lo voy a describir. Mide más o menos entre 5 centímetros por 5 centímetros en cada lado. Cada una de sus caras tiene un color diferente y se compone de... Espera Víctor, ¿te refieres a esto? Exactamente. Gracias Víctor. Como puedes ver, es más fácil mostrarte un cubo Rubik que tratar de describirlo. Y además, el otro beneficio es que los apoyos visuales te pueden ayudar a ti como presentador a recordar tu presentación. Sin embargo, las ayudas visuales deben utilizarse de acuerdo al número de personas que te escucharán y al lugar donde realices tu presentación. No tendría sentido utilizar un pizarrón pequeño para una multitud de 500 personas, porque a las personas que se encuentren lejos del escenario, les será imposible ver lo que escribes, aún en letras grandes. Buen punto Víctor. Antes de que te emociones demasiado y pienses que vas a utilizar ayudas visuales en todas tus presentaciones, primero tendrás que evaluar el lugar, el equipo que tienes disponible e incluso si vale la pena invertir dinero de tu propia bolsa para comprar algo de material de apoyo visual como un rotafolios por ejemplo. Además, no olvides que vas a necesitar tiempo para planear y preparar estas ayudas visuales con mucha anticipación y de preferencia ensayar tu presentación con ellas. De acuerdo, vamos entonces a ver cómo puedes preparar una presentación utilizando ayudas visuales, no electrónicas. En este video te hablaremos solamente de las más comunes, el pizarrón, el rotafolio y cualquier objeto que puedas mostrar físicamente. Muchos salones de conferencias tienen disponible una pizarra o pizarrón. El pizarrón te ofrece varias ventajas. Son muy convenientes y fáciles de utilizar, pero también tienen algunas desventajas. El público se puede distraer si tardas mucho escribiendo y también toma tiempo borrar lo que escribes. Por eso, al utilizar un pizarrón, asegúrate de cuidar los siguientes puntos. Número 1. Trata de estar siempre preparado con gis o marcadores de tinta no permanente y un borrador adecuado para cada caso. 2. Para no perder la atención de tu público, deberás limitar la cantidad de texto que escribes en el pizarrón, reduciéndolo a listas pequeñas, gráficas o diagramas sencillos. 3. Para esto debiste haber preparado con mucha anticipación lo que vas a dibujar o escribir, buscando que no te tome mucho tiempo hacerlo. 4. Trata de no dar la espalda a tu público mientras escribes. Y asegúrate de no dejar lapsos muy largos de silencio mientras dibujas, borras o escribes en el pizarrón. Por último, recuerda que es buena idea filmar tu presentación o que alguien tome fotografías por ti de lo que escribes y dibujas en el pizarrón, para que puedas guardar la información gráfica que tal vez puedas utilizar en el futuro. Para un salón pequeño con un número reducido de espectadores, puedes utilizar un rotafolio. El cuadro además te permite tener dibujos y gráficas con texto preparadas de manera anticipada en las diferentes hojas. Para utilizar adecuadamente el rotafolio, ten en cuenta los siguientes pasos. 1. Te recomendamos que no escribas al momento de tu presentación, ya que esto toma mucho tiempo y puede distraer y aburrir a tu público. Es mejor que ya lleves tu rotafolio elaborado estratégicamente para que te permita enfatizar las partes clave de tu conferencia. Y puedes así ir presentando cada una de las páginas de manera coordinada con la entrega de tu mensaje. 2. Asegúrate de no dar la espalda a tu público al cambiar las páginas del rotafolio. Y número 3. Asegúrate también de siempre hablar en dirección a tu público, evitando leer directamente de las notas en tu rotafolio. Muchos presentadores se distraen y leen la presentación volteando su rostro y hablando en dirección del rotafolio por largos periodos de tiempo. Esta es la forma en la que no se debe de hacer. Observa como Víctor voltea su cara hacia el rotafolio y continúa hablando sin mirar a su público. Como pueden ver, aquí escribí las 6 virtudes o valores fundamentales del ser humano, que son sabiduría y conocimiento, valor, humanidad, justicia, templanza y trascendencia. Ahora te presentamos como sí se debe de hacer. Observa como Víctor mantiene contacto con su público mientras utiliza las notas escritas en su rotafolio. Como pueden ver, aquí escribí las 6 virtudes fundamentales del ser humano, que son sabiduría y conocimiento, valor, humanidad, justicia, templanza y trascendencia. Finalmente recuerda que estas ayudas visuales no son un reemplazo para que logres esa conexión auténtica con tu público de la que siempre hablamos. No olvides que tú eres el presentador y las ayudas visuales son solo eso, un apoyo. Eres tú quien va a entregar el mensaje a las personas, por lo que debes de buscar siempre mirar directamente a los ojos a tu público. Muy bien, hasta aquí ya viste cómo utilizar un pizarrón o un rotafolio para enriquecer tu presentación con ayudas visuales. En el siguiente video te hablaremos de cómo puedes utilizar objetos físicos para mejorar la manera en que entregas tu mensaje y ayudar a las personas en tu público para que asimilen y recuerden tu presentación. Sabemos que en nuestro público hay muchas personas que se ganan la vida día a día hablando en público e instruyendo a las mentes jóvenes. A veces con grupos de hasta más de 50 alumnos. Nuestro saludo y nuestro reconocimiento va para aquellos profesores y profesoras del mundo que han pasado años utilizando nada más que los libros y un pizarrón para educar a las generaciones futuras. Pon en práctica las técnicas que te hemos compartido a partir de hoy. Y si tú tuviste un profesor o una profesora que te inspiró con la manera en que dabas sus clases o con la utilización de alguna ayuda visual, comparte tu experiencia con nosotros para que así nos ayudes a enriquecernos todos con tus comentarios.